Salta el puente, cruza las cascadas de miel, llenándote de oro dulce hasta los pies. Salta el puente, cruza las cascadas de miel, llenándote de oro dulce hasta los pies. Salta el puente, cruza las cascadas de miel, llenándote de oro dulce hasta los pies. Salta el puente, cruza las cascadas de miel.